Me debió doler lo inimaginado porque tras lo ocurrido estuve meses callado Dicen que es similar a un disparo y si reparo en pensarlo es cierto Pues mi corazón se paro y yo, arquitecto de sonrisas, me enmascaro No es posible ocultar el insomnio sin fianza y creyendo avanzar Construí una coraza del más caro material, la desconfianza Y las lágrimas y mis pedazos danzan, olvidé el significado de la palabra esperanza Como único aliento el viento, el dolor es obligatorio pero no el sufrimiento Cabeldi